o por mail comidascroatas.gmail.com Muy bien, 17 y 28, momento del segundo bloque, me voy a sentar ahora, voy a disfrutar. Te toca hablar a vos, yo ya estuve remando un ratito. Bate un cafecito. Te voy a escuchar a ver con la efeméride, que me dijiste que era dedicada a quién. Bueno, está dedicada a quien el 12 de mayo... Sí, hace pocos días. Hace 8 días, habría cumplido, como te dije, 100 años. 100 años. Se llamaba Marcos Héctor de Nevi, nació en San Espeña, provincia de Buenos Aires, ahí cerca de Caseros, ¿viste? Sí. Nació el 12 de mayo de 1922, así se llamaba, Marcos Héctor de Nevi, novelista, dramaturgo, conocido como Marcos de Nevi, ¿no? Claro. Un pseudónimo artístico. A quien hoy, en los ámbitos literarios, se lo reconoce como un autor bastante olvidado e injustamente olvidado. Vaya a saber por qué, ¿no? Porque tiene obras de gran calidad, como vamos a ver ahora, ¿no? Y muy conocidas, sobre todo. Hijo menor de siete hermanos, papá italiano, mamá argentina. Desde chico sintió una fuerte vocación por dos cosas. La lectura, eso le gustó desde todas su vida, un gran lector. Y la música, tocaba muy bien el piano, Marcos de Nevi. Hizo la secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires y estudió después abogacía. Profesión que ejerció en la Caja Nacional de Horro Postal. Estando ahí, mientras trabajaba allí, cuando tenía 33 años, escribió su primer libro, y que es el libro con el que más se lo conoce, justamente, es su mayor novela, Rosaura a las diez, que en el año 1954 ganó un premio prestigioso, el premio Kraft. Bueno, esa fue el cine, esa. Exactamente, ahora te voy a contar justamente. Porque fue un éxito en ventas, tuvo la adaptación al cine y, de hecho, es uno de los clásicos de la filmografía argentina de esa época. ¿De qué se trata un poco? Te le resumo la novela. Giran de alrededor de personajes que viven en una pensión que se llama La Madrileña, en Buenos Aires. La dueña se llama Milagros, ahí viven también sus tres hijas, y un pintor llamado Camilo Canegato, otro estudiante de abogacía, David Regel, y una señora de nombre Ufrasia. Durante varios meses, Camilo recibe cartas misteriosas de amor de una muchacha que se identifica como Rosaura. Y la historia se vuelve, pasa al plano policial misterioso, cuando Rosaura se encontraba muerta, y cada personaje tiene que dar su versión de los hechos. Bueno, unos años después, en 1978, se hace la película, la dirige Mario Sofici, director célebre argentino. En el guión colaboró justamente el propio Marco Denevi, y los principales personajes fueron encarnados por dos actores muy recordados, Juan Verdaguer, ¿te acordás? Es un modista tan bueno, ¿no? Sí. Y Susana Campos en el papel de Rosaura. También. La semana pasada, en una nota que publicó el Diario de la Nación, del periodista Daniel Gigena, a propósito justamente del centenario de Denevi, se recuperan palabras del escritor sobre cómo concibió la obra. Dice, no sabía que iba a ser escritor, yo leía a Borges y lo admiraba mucho, y una vez leyendo una frasecita de él que dice que con Bioy Casares, discutían si era posible escribir una historia en la cual, bajo una apariencia trivial, se escondiera una historia atroz, empecé a imaginarla. Ya tenía en mente la idea de Canegato con Rosaura, pero era apenas una idea para un cuento. Y en esos días leí, en el diario Noticias Gráficas, que había un concurso de novelas con 30.000 pesos de premio. Entonces me dije que esa idea de Canegato y Rosauro podía ser una novela. Yo acababa de leer La Piedra Lunar, de Wilkie Collins, y le copié la técnica. La verdad que se la copié completamente. Todas esas versiones sucesivas que terminan con una revelación final. Bueno, como te decía, esta obra le di una celebridad definitiva a Denevi, que en 1957 ganó el Premio Nacional de la Comedia, con la comedia Los Expedientes, que se estrenó ese mismo año en el Teatro Cervantes. Y en el año 60, se origina, es cuando escribe su otra obra muy conocida, una novela corta, Ceremonia Secreta, que obtuvo el primer premio de la revista Life en castellano. Y además también inspiró un film, en este caso, fíjate con qué actores, Elizabeth Taylor, Mia Farrow y Robert Mitchum, con el mismo nombre que le había puesto a la novela, Ceremonia Secreta. A partir de 1980, se dedica al periodismo político, una actividad que, según él dijo, le dio las mayores felicidades en su oficio de escritor. De esa época se recuerdan artículos profundos, lúcidos, en el diario La Nación, en los que cargaba contra, muchas veces, contra los defectos de nuestra sociedad, que él veía, no fallas en la representación política, la corrupción, la burocracia o los excesos de la viveza criolla. Esos dos premios que te mencioné, el Craft y el Life, fueron los únicos en los que él se presentó, personalmente recibirlos. Pero tuvo varios otros reconocimientos, fue miembro de la Academia Argentina de Lufardo, también de la Academia Argentina de Letras, y en 1995 fue reconocido con el gran premio del Fondo Nacional de las Artes y el título de personalidad emérita de la cultura argentina por la Secretaría de Cultura de la Nación. Bueno, ¿qué contacto tuvo, decíamos, Denevi, con el ajedrez? A ver, fue jugador de ajedrez. No. Estaba, era socio de un club de ajedrez. No, tampoco que se sepa. Trabajó en una película como jugador de ajedrez. No señor, no señor. No que se tengan datos. No hay rastros, ni recuerdos, ni registros de él sentado ante un tablero y pensando una jugada. Pero, gracias a una nota que hace poco publicó Sergio Negri, podemos rescatar algunas de las maneras en que utilizó el ajedrez en su obra, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, en Rosaura a las 10 hay un pasaje en el cual se sostiene la tesis acerca de que la corrupción proporciona una felicidad al corruptor que consiste en el asombro, en el desorden de la víctima. Lo cual se puede dar cuando uno se revela un secreto o si, por ejemplo, estando en un teatro a alguien se le ocurre gritar, a ver qué pasa. O en el supuesto en el que, como dice en la obra, ve dos tipos jugando al ajedrez y usted piensa qué lindo sería mezclarle todas las piezas con la mano, por ejemplo. Otro texto corto llamado Apocalipsis, ¿no? Ahí de Nevi imagina un momento futuro, en el siglo 32, en el que se distinguirá la raza humana por la perfección que por ese entonces habrán alcanzado las máquinas y todo desaparecerá. Y de Nevi es una numeración de todas las cosas que dejarán de existir. Las mesas, las sillas, las rosas, los discos con las nueve sinfonías de Beethoven, las tiendas de antigüedades, las golondrinas, los tapices framencos, el ajedrez, los telescopios, los estadios de fútbol y demás. Tal vez de Nevi no sabía en aquel momento que las máquinas iban a superar al hombre y entonces se van a seguir. Y por entonces no había una máquina tan... Claro, en aquel momento, porque él pensó que el ajedrez era sólo para humanos. Exactamente. Y en el siglo XXI descubrimos que el ajedrez también es para las máquinas y que juegan mejor que los humanos. Y que ya es difícil ganarle una máquina, ¿no? Y finalmente, en un relato que se llama El caballero, la muerte y el diablo, sobre una persona, un hombre que vuelve de una guerra, a la cual describe como algo distinto según de quién se trate, según quién vea la guerra. Y dice, para los reyesuelos sería otra cosa y otra para el papa y para el emperador, un juego de ajedrez que jugarían a distancia, cada uno encerrado en una ciudad, en una fortaleza, en un palacio, hasta que terminada la partida, saldrían el uno al encuentro del otro y se estrecharían la mano como buenos contrincantes y se repartirían las tierras donde los frutos ya habían sido sesgados y cosechados. Marco Denevich murió el 12 de diciembre de 1998 a los 76 años, perdón, su resto descansa en el cementerio de la Recoleta. Un escritor, como decíamos al principio, algo injustamente olvidado, pero que ahora, con motivo de su centenario, ha sido recordado. Y en su vínculo con el ajedrez, como muchos otros, ¿no? Como que hemos visto que en sus obras siempre aparece el ajedrez en las tramas de su novela, el caso más llamativo o el que más me atrae a mí es Pérez Reverte, pero bueno, este... Pérez Reverte, claro, sí, sí, profusa. Claro, pero son muchos los que han trabajado con el ajedrez y el caso hoy de Marco Denevich es para sumarlo a la lista de aquellos que han utilizado la trama de este juego. Muy bien, Presti, me gustó esta efeméride de ajedrez y literatura. Ok. Bueno, pasó aquí por frente al tablero y si le gusta tanto las efemérides de mi amigo, espera hasta el viernes próximo que no sé qué va a traer. ¿Ya tenés preparada? Todavía no, todavía no. Misterio. Bueno, más ganudo. Paso por frente al tablero. El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.